En el marco de la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado inauguró en el Hospital Central Dr. Ignacio Mornes Preto un nuevo lactario, que brindará más apoyo a las madres potosinas al ofrecer un espacio adecuado y seguro para que puedan amamantar o extraer leche, además de promover la lactancia en el ámbito laboral y comunitario. Este espacio está diseñado privado, cómodo e higiénico, asegurando que las madres puedan continuar con la lactancia materna, incluso al recuperarse el trabajo. Vaca Ávila agradeció a la Fundación Juan Pablo por la donación de materiales y decoración para hacerlo más cálido y acogedor, además de proporcionar carteles informativos sobre recomendaciones para una buena lactancia, la extracción de leche y los beneficios de la lactancia materna, tanto para el bebé como para la madre. Este evento es parte de las acciones realizadas por la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebró del 1 al 7 de agosto. Gracias.